A una semana de que un niño con quemaduras fue trasladado a la ciudad de Galveston, Texas, para su atención en un hospital de alta especialidad, se registró un nuevo caso, ya que un pequeño de cuatro años sufrió graves lesiones por aceite hirviendo. El menor sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en más del 30% de superficie corporal, en mano, brazo y antebrazo izquierdo, ambas piernas, parte de sus glúteos y espalda baja. El accidente ocurrió en una casa de la colonia Colorines, al poniente de la ciudad, cuando la madre del menor estaba cocinando en el suelo y al seguir el niño resbaló y accidentalmente introdujo la mano a una olla donde hervía aceite y con la reacción del pequeño la vasija se volteó, cayéndole el aceite en las dos piernas, así como en la parte baja de la espalda. Ante la gravedad de las quemaduras, el infante fue llevado al área de aislados del hospital de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social y al encontrarse estable fue trasladado este lunes a Laredo, Texas, para después viajar a Galveston para ser internado en el hospital Shriners para niños. El traslado se logró debido a la coordinación del grupo ANC de los Shriners de Nuevo Laredo y la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo.